¡Rumanda! Ay, yo me siento contento cuando me suenan los cueros Caballero, soy sincero, por eso lo digo así Pues yo soy de Veracruz, donde se toca la bamba Y aquí traigo una rumbamba, y quiero cantarla aquí Imael, gracias por tu rumbamba Rumbamba, rumbamba, rumbamba Rumbamba, rumbamba, rumbamba Oye mi son como dice, oye mi son como va Rumbamba, rumbamba, rumbamba Rumbamba, 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 se ha formado la descarga Rumbamba, rumbamba, rumbamba Tú me estás pidiendo rumba, yo te traigo una rumbamba Rumbamba, rumbamba, rumbamba Y en Veracruz se baila la rumba, y en Veracruz se baila la bamba, mamá Rumbamba, rumbamba, rumbamba ¡Hueva! Digo que no te aparente mi rumba ahora Rumbamba, rumbamba, rumbamba Y con ustedes, El Pulpo, Armando Gallego Y con ustedes, El Pulpo En Puerto Rico ya la bailan y la vacilan en Panamá Hay na más, pero hay na más, pero hay na más, pero hay na más, pero hay na más, na más, na más la rumba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia y una rumbita Rumbamba, 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 pero que rumbamba, 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 vacilen todos mi rumbamba Rumbamba, 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 te traigo mi rica rumbamba, rumbamba, para que tú puedas vacilar mamá Rumbamba, rumbamba, pa' aquí, rumbamba, vaya, rumbamba, echa un pasito pa'lante y otro pa' atrás Rumbamba Rumbamba, 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 rumbamba Gracias.